Esta idea de interpelar al ministro de educación como si él hubiera hecho algo malo, él hizo una brillante exposición aquí ayer, igual que la ministra de salud, es gente de inmenso talento, yo he explicado que la educación es una política de Estado, no es una política que cambia según el ministro que esté ahí, él ha hecho un inmenso esfuerzo y naturalmente hay gente que lo asocia a la ley universitaria, donde el gobierno anterior, yo creo que justamente trató de elevar los niveles universitarios, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo defiendo al ministro con todo mi corazón. El ministro tiene una carta de presentación importante, tiene una alta popularidad entre la población, no es un ministro que haya sido desprestigiado ante la opinión pública, sin embargo, las probabilidades de que sea censurado son altas, y acaba de renunciar también el presidente del directorio de Petro Perú, a raíz del nombramiento justamente, o de una discrepancia en el nombramiento de Vladimir Guarok, que venía de las filas del fujimorismo. En este contexto, presidente, ¿cómo se ven las relaciones hacia futuro con la bancada mayoritaria que hay en el Congreso, con la bancada de Fuerza Popular? Bueno, yo creo que hay que tener relaciones correctas, respetuosas. Ellos están tranquilos, pero sus aliados, algunos congresistas que están asociados con algunas universidades privadas, nos hacen la guerra. Bueno, así es la vida, pues. Pero a mí no me parece justo que se la agarren con un ministro que está haciendo su trabajo, hemos mantenido la continuidad, poco a poco los indicadores de educación están mejorando, se ha aumentado el presupuesto de educación, pero todavía estamos muy lejos de ser un país del punto de vista educativo del primer mundo. ¿La crisis, disculpe Raúl, solo para apreciar, ¿la crisis o la situación de Saavedra da para plantear una cuestión de confianza? Bueno, eso es lo que algunos editorialistas sugieren, ¿no? Eso lo tenemos que pensar. Aquí habrá una interpelación y quizás un voto de censura, quizás, no lo sabemos. Y si se llega a eso, habría que pensar en un voto de confianza. Yo quería preguntarle sobre el balance de su visita a Chile, que efectivamente ha tenido una resonancia grande, como era de esperar, y que no sé si supera las suspicacias y siempre un estilo especial que tenemos que tener con Chile. Bueno, nadie puede deshacer la historia que ha habido en la guerra del Pacífico hace ya 140 años atrás, ¿no? Pero estamos en esta esquina del mundo, somos países complementarios, entre los dos dominamos el mercado. Este programa llega gracias a AFP Integra, reconocida como...